¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por aquí. Miren nada más, ayer me conecté y hoy nuevamente. Saludos a los primeros que se están conectando. Muchas gracias. Oigan, pues, tenemos una cita todos los que le vamos a Pumas, aunque si alguien por ahí le va a otro equipo, por supuesto que es bienvenido y va a escuchar algunas anécdotas y algunas historias que surgieron a raíz de un programa que tuvimos que se llamaba Zona Puma. Para eso necesito que se una Alonso Cabral, que debe andar por ahí, y no lo veo, pero ahorita parece haber Alonso Cabral. Ahí está. En unos momentos se estará conectando para que, sobre todo a él, le hagan todas las preguntas que quieran acerca del equipo. Mi querido Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Cel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte también. Ya te vi todas tus historias. Oye, esa barba cada vez más larga. ¿Qué onda en la cuarentena? Sí, este... Pues digamos que me le estoy... Estoy viendo cómo crece en estos días. Es mi actividad principal. Sí, muy bien, Alonso. A ver, ¿traes, traes? Sí, claro, mira. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Se van a ir algunos, estoy segura, pero se van a quedar... No creo. ... los que se queden. No creo, yo creo que se van a quedar muchos también para preguntar, para molestar, para cotorrear también, para, pues, de esto se trata, ¿no? De echar desmada, divertirse y, pues, platicar un rato de Puma. Sí, qué gusto verte. Me da nostalgia este horario, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, a ver, les contamos un poquito. Zona Puma es un programa que duró muchos años. ¿Cuánto, Alonso? Porque tú estuviste desde el inicio. Yo estuve, no, mira. El inicio fue Toño Moreno. Él lo hizo cuando se llamaba Superestadio TV. ¿No era Carlos Moreno? No, primero era Toño, su hermano. ¡Ah! Toño Moreno fue el que empezó con Zona Puma. Yo creo que debe haber sido... Híjole, ya tiene muchísimo tiempo, ya tiene... Debe haber sido como por el 2008, más o menos. A ver, manifiéstense si alguien se acuerda del programa cuando inició. Pues, yo entré, ¿qué será? ¿Como en el 2014, puede ser? ¿2013, 14? Sí, yo creo que 2013 es él. Y ahí nos conocimos. Tú entraste a TDN con Jordi. Estabas con Jordi. Jordi entra a hacer el proyecto ahí de parte de entretenimiento de TDN. Y te lleva a ti, te lleva a otros compañeros, ¿no? Estaba Bazooka, ¿estaba? ¿Quién es? Estaba Lechuga, estaba... Bueno, el Rojo estaba... Él va, pero el Rojo entró de... como escritor, ¿no? Él no estaba como conductor. No, pero bueno, también Puma, de Hueso Colorado. Y un día dijeron, ¡órale, vas al aire! Y la verdad es que, pues, lo hizo muy bien. Carlitos Moreno, me acuerdo, estuvo Facundo alguna vez. Facundo estuvo, por supuesto. O Ulloa. ¿Sabes quién lo hizo? Miguel González. Michel. ¿También? Ay, ese es un villamelón, se fue a la América. Por eso, se fue a la América, pero fue conductor de Zona Puma varias veces. Él condujo... Yo ya sé que sí se acuerda, ¿eh? Había Zona... Sí, había Zona... Y por Radio... ¿Tú ves algunos comentarios, Alonso? Sí, 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 ahí algunos veo también. Sí, había Zona por TV y por Radio, claro. También por Radio existía en Radio Zona Puma. De hecho, primero estuvo en Radio y luego pasó a la televisión. A ver, Michel, Michel, para que no diga que es americanista de toda la vida ni nada, no. Michel lo hizo antes de que yo entrara. De hecho, yo... Fue uno de mis enojos de que yo no lo pude hacer. A mí no me nombraron primero titular de Zona Puma. Nombraron a Miguel. Ya después, no sé qué pasó, que me quedé yo... No sé por qué él ya no se quedó de fijo y me quedé yo con Toño Moreno. Después, Toño Moreno se va a su proyecto en Pachuca, en el Museo de la Universidad del Fútbol, ahí al Salón de la Fama. Y ahí es cuando yo me quedé de titular, cuando empecé con Carlos Moreno, con su hermano, contigo, con Rojo. Y ahí nos llevábamos el programa con Juanjo y Joa también. Primero estuvimos Rojo, Juanjo y Joa y yo, los tres. Y después te integraste. Y luego entré yo y la verdad es que es uno de los programas que más he disfrutado porque ahí nos dejaban explayarnos. O sea, realmente era un programa para echarle porras al equipo, para informar, también para exigirle. Pero era un programa de aficionados para los aficionados. Me dicen por acá que Marioni está transmitiendo en este momento y que no sabe para dónde ir, si para allá o para acá. Dile a Marioni que se venga para acá, más bien. Más bien, ¿verdad? Luego traemos a Marioni. Bruno fue... Vamos a hacer esto, ¿no? Los miércoles nos vamos a juntar, vamos a armar una banda Puma, saquen su cervecita o su refresquito, lo que quieran. Encantado. Sí, felices, ¿no? Fueron serán los invitados al programa durante todos esos años. Fueron grandísimos invitados, jugadores y exjugadores. ¿Sabes? Uno de los que más me acuerdo, uno de los programas que más me acuerdo fue cuando estuvo Juan Carlos Vera. Que Juan Carlos Vera vive en Chile, entonces son pocas las oportunidades que tiene de venir a México. Y cuando vino, él me buscó a través de un amigo, a través de Roberto Vargas. Él lo contactó y él le dijo, oye, hay un programa de Pumas en el cual estamos muy interesados en llevarte. Y ahí tengo una playera firmada por Juan Carlos Vera. Regalamos dos o tres playeras firmadas por Juan Carlos Vera también. La verdad es que muy, muy buena. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho, Cel, de cuando hacías el color. Cuando hacías los colores, cuando te ibas al estadio a hacer los colores. ¿Sabes qué? Que fue bien bonito darme cuenta con eso del cariño de la gente. Porque las primeras veces que yo iba al estadio, con mi playera bien puesta y a grabar, pues de repente uno que otro era como, ay, Cel, qué onda, arriba los Pumas, Goya. Ya después, pasó un año, volví a ir y pues ya como de repente se me juntaba la chamba y me gritaban. Pero siempre en buena vibra y buena onda. Y ya las últimas veces, Alonso, ya es una locura de tanto amor, tanto cariño. Sí, 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 me acuerdo perfecto. De que sí me relacionan con el equipo mucho, ¿verdad? Me acuerdo perfecto. Y de hecho también ya en las últimas ocasiones en las que fuimos al estadio, que te tocaba ir a ti a conducir más deporte, que era antes del programa también. Me acuerdo perfecto, cómo la gente te gritaba desde la tribuna para que los saludaras, para que les mandaras besos y todo. Sí, 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 por supuesto. A ver, vamos a leer un poquito a la banda que está por aquí. Dale, dale. Uy, solo quieren Puma, dice, o sea, que ya me corren, nadie te corre. No, 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 bienvenido. Vamos a contar anécdotas que pueden ser divertidas para todos y sobre todo para los que nos gusta el fútbol, independientemente del equipo al que le vayan. Goya, dice Iván, Monserrat nos manda corazoncitos. Muchas gracias a todos los que están aquí, puro Puma aquí banda, eso. Que sea un grupo para nosotros, una media hora, los miércoles, aquí nos vemos, tienen una cita con nosotros. Yo me acuerdo muy bien, Alonso, uno de los peores osos, siempre lo cuento porque no falta la entrevista que me dicen, oye, ¿alguno de los osos más grandes que hayas tenido al aire? Tengo varios, obvio, pero me acuerdo muy bien y estaba contigo en el programa que estábamos hablando de, pues acá, ¿no? Un jugador del equipo, histórico, un referente, y yo lo presenté con bombo y platillo y acabé diciendo, Lalo España. Ay, acá, Pit, sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Y además, amigo, compañero también, sí, 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 a Miguel España. Oye, este, al principio te costó trabajo lo del color, porque no estabas acostumbrada a irte. Me acuerdo perfecto que te costó trabajo, pero la verdad es que a mí me gustaban mucho lo que hacías, me gustaba muchísimo. Los ponías también a hacer, este, ahí, a que te dijeran cosas, a que hicieran competencias y cosas así también. Y me acuerdo, a mí me gustaban mucho tus colores ahí en CEU, desafortunadamente, bueno, desafortunadamente para el programa, pero afortunadamente para ti te empezó a caer chamba, y chamba, y chamba, y chamba, y chamba, y ya salías mucho los fines de semana, o tenías chamba también los domingos. Bueno, es que deben de saber que es él, vende también barbacoa los domingos de la mañana, porque todo el tiempo está, todo el tiempo está ocupada. Pero playera así, Alonso. De Golden Garra, ¿no? Golden Garra, que bueno, ya es tirando rostro, porque engloba de todo tipo de playeras, no solamente de Pumas, pero la línea de Pumas es Golden Garra, que luego te hago llegar tu playera, que te la he prometido mil veces. Ah, no, feliz. Son estas playeras y ahí vamos. La verdad es que... Dime algo, a la gente de Golden Garra, los conociste por zona Pumas, ¿no? Exactamente, llegó un chavito, un emprendedor, que se llama Larry, que ahora es un gran amigo, nos regalaba, creo que a ti también te llevó alguna. Sí, sí, sí. Íbamos a Pumas, llegaba y nos daba playeras, y la verdad es que yo veía los diseños y decía, pues este chavo rifa, me los ponía y la gente me los chuleaba, y pues la gente lo buscaba, pero vendía a muy baja escala, ¿no? Le faltaba, pues este, una inversión para darse a conocer, más publicidad, le daba, no tenía la licencia, no era producto oficial, entonces además podía meterse en broncas. Entonces lo llamé un día y le dije, vente para acá, vamos a asociarnos tú y yo y vamos a pensar en grande, y pues mira, ya es una realidad. Se está vendiendo mucho, incluso en estos tiempos tan complicados, yo digo, madre mía, el adicionado Puma le importa un poquito. Oye, dime dónde lo podemos conseguir. O sea, dónde los pedimos. Tirando.com.io Ajá, ok, perfecto, ahí está. Y empezó todo con Golden Garra, entonces. Sí, no, pues me acuerdo perfecto de las playeras. Sí, ya ahorita ya le metí mi cuchara, Ada, y bueno, mi cuchara, y pues se parecen los diseños, pero también hay nuevos, y ya te los enseñaré, Alonso. Oye, hablemos un poquito de la I-Liga, ¿te parece? Perfecto. Ya ni me digas. Me encanta, me gusta mucho, me divierte mucho, y es tan real que nuestros Pumas iban en primer lugar en la jornada 3 o 4, y ahora ya están pal perro, ya están eliminados, están fuera de zona de liguilla, ahorita igualito, igualito que el equipo real, igualito. Oye, no puede ser, ganó el primer partido Bigón. El segundo partido lo gana Mozo y bien, y el tercero lo gana Quintana, y luego los tres salen y lo pierden, y todavía Quintana también. Ay, qué furor causaron Bigón, y bueno, sobre todo Bigón, ¿no? También Mozo un poco, pero lo de Bigón fue divertidísimo, ¿no? Es que era la novedad, era el primer fin de semana, y Juan Pablo brincó, se subió a la barra de su casa, le gritó a la tele, festejó, este... ¿Cómo hizo el Puma? ¿Cómo dice qué? Hizo el festejo de Puma también ahí, este... Y le habló a Mozo, ¿no? Y sí, le habló a Mozo también, dijo groserías, echó una chela al aire también, eso estuvo buenísimo. Ah, sí, hizo corte de manga, perdón, estoy leyendo porque me ponen mil cosas, y no quiero que se me vayan, aquí hay un tigre que puso... Dale, dale, dale. Yo los veía porque iban después de Zona Tigre, ¿sí es cierto? Sí, 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 tal cual. Después de Zona Tigre, que lo hacía Virginia, lo hacía Andrés Vaca. Exacto. El vato, el buen vato, que le mandamos un abrazo donde se encuentre, se le extraña. En paz descanse, ay no, que eso no lo podía creer cuando sucedió. Kufi dice que dos par de cracks de los Pumas. Saludos. Acá están visitando a los gatas, dicen, gatas, ¿cuán gatas? Dile que salud, que bienvenido también, qué bueno que platicas con nosotros. Oye, veía hasta Tijuana, también saludos hasta Tijuana, es 25, saludos a Tijuana, a Luis Manuel Ávila Cervantes. No paran, no paran los comentarios, obviamente, pues si se enteran que aquí vamos a estar todos los miércoles, cada vez se van a ir juntando más, porque hay muchas, muchas anécdotas que conocer. Que conocer, por ejemplo, yo, yo, a Picolín, Palacios, portero, también tuve la fortuna de conocerlo por una entrevista de Zona Puma, y luego ya lo pedí para mi canal, en una entrevista donde no manches, o sea, estuvimos, yo creo, me regaló, ves que siempre los futbolistas tienen poco tiempo, ¿no? Sí. La verdad. Según ellos. Exacto, según ellos. Según ellos, pero tienen que llegar a descansar. No, él estuvo dos horas y platicábamos de todos, estaba por casar, entonces súper alivianado, y yo a Picolín la verdad es que lo aprecio mucho, fue como muy, como criticado por unos, querido por otros, ¿no? Pero sí se ganó un lugar. No, por supuesto que se ganó un lugar Picolín, lo que pasa es que parecía que no tenía la capacidad para ser titular, porque estuvo Sergio Bernal muchos años, pero cuando le dan la titularidad a Picolín, bueno, él fue campeón titular, siendo titular, él fue campeón, tuvo una grandísima temporada en esa, cometí errores, sí, claro, pero la verdad es que Picolín, por supuesto, que dejó un grandísimo recuerdo, gratísimo recuerdo con todos los aficionados. ¿Sabes? Mi primera historia de Instagram, mi primer video de Instagram, fue justo el día que se despide y que arma un desmadre en el estadio, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Él se despide, pero no le dice a nadie, no le dice a la directiva, estaba peleadísimo con la directiva en ese entonces. Vamos a platicar también anécdotas y cosas que a lo mejor en otros lados ya no contamos o no pudimos contar por diferentes circunstancias, pero las vamos a contar como fueron. Cuando estaba peleado Picolín con la directiva, él se va por eso, porque no lo quieren renovar, él sí se quiere quedar, ¿no? Y termina peleándose y al final se echa a toda la afición al bolsillo y le echa en contra a la directiva a toda la afición cuando se despide, se da esa vuelta olímpica en CEU con todos los medios de comunicación corriendo detrás de él, una goya ahí. No merecía esa salida, ni él ni Verón. No, lo de Verón fue peor, lo de Verón, de esa me la sé perfectamente, de esa se las puedo platicar en un ratito más. Llamen a todos sus cuates, avísenles que vamos a contarles la verdadera historia de cómo se fue Darío Verón de Pumas, cuál fue la razón de Darío Verón. Veo que se están conectando muchas páginas oficiales, páginas de fans, páginas de seguidores, páginas que está todo el tiempo mandando y subiendo información de Pumas. Bueno, a todos ellos que este espacio también les sirve a ustedes para promocionarse y sigan también a esas cuentas de grandes aficionados. Hay buenísimas cuentas, ¿eh? Muy cerca del equipo, hay muy buenas cuentas, entonces por aquí ya vi algunas. También saludos a la Rebel y a ver si lo pueden volver a mandar para que podamos saludarlos. Las peores salidas, Verón y Picolín, dice Noel, Loredo. Híjole, hubo varias salidas que no fueron como se merecía. La de Chelo Díaz también. La de Chelo, aquí podemos hablarlo más neta porque es verdad que de repente las cosas no se pueden decir pues tal como son. Y ya pasó tiempo, ya pasó tiempo. La de Matías Britos, la de Alcova, este, varias más, ¿eh? Varias que se dieron complicadas. Pero mira, en lo que platicamos, la de Darío Verón para que se conecte, para que se empiecen a pasar la voz entre todos. Perdón, Incorregibles. Saludos a la Rebel Incorregibles. Goya, ya. Saludos, saludos a la Rebel Incorregibles. Oye, a ver, están preguntando también por lo de... Mira, saludos a Tamedamus, que es aficionado Puma de Hueso Colorado, aunque él diga que no. Los odia. Oye, la de Sosa también. La de Ismael Sosa. Esa fue la primera polémica, pero esa fue, esa real... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente estoy de acuerdo contigo. No se tenía que ir. Pero esa, esa tal cual, esa tal cual ocurrió como la han contado. O sea, la gente, la gente no cree realmente, pero fue tal cual la contaba. Rodrigo Árez, anterior directivo, anterior presidente, lo vendió porque no tenían ni para pagar los sueldos. No tenían dinero de nada. ¿Por qué no tenían dinero? Pero porque la administración anterior, ¿se acuerdan ustedes? Con el ingeniero Borja, con Toño Sancho como director deportivo, que hicieron un muy buen trabajo, desde mi punto de vista hicieron un muy buen trabajo. Llegaron hasta la final, esa final que tanto nos volvió con Tigres. Y después dejaron el equipo, sí, ya ni lo recuerdo. El equipo ya encaminado. No, no, yo estaba ahí con Ailton Da Silva al lado, llorándole. Bueno. Otro, otro, ese. Ahorita se conecta seguro, güey. Todo el día metido en Instagram, güey. Este, trajeron a muchos extranjeros y los sueldos que traían eran altos. Y para traerlos tuvieron que adelantar dinero de otras instancias. Entonces, cuando cambian de administración, realmente no había dinero. Yo hubiera vendido a Goyo, incluso antes que Ismael Sosa. Pero sí fue realmente esa la razón por la que vio a Ismael Sosa. Oye, pero mira, ahorita muchos ponen como, ese señor desgració al equipo. Yo no soy porrista de Ares de Parga, ni mucho menos, no tengo por qué. Según yo, y por eso quiero platicarlo contigo, Alonso, de las cosas que hizo bien Ares de Parga fue en el tema administrativo. O sea, recuperar un poco la cartera del equipo, creo saber. De lo demás, de lo deportivo, la verdad es que no. Es que el problema, el problema fue justamente lo deportivo, como lo mencionas. Fueron pésimos resultados. Nunca pudieron plasmar el programa que querían en lo deportivo. Y a los aficionados, lo que les importa es evidentemente el tema de resultados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista deportivo, fueron muy malos años. ¿Y sabes cuándo se cae ese proyecto, Cel? También, voy a recordar un momento, que no queremos recordar esto, pero pues cuando perdemos en la semifinal con el América. Ese fue, ahí se acabó. ¿Recordando derrotas y no tiros? Es que sabes que desafortunadamente han sido, los últimos años han sido así, tristes. Ya sé. Oye, dice por acá que yo traigo filtro de orejitas de gato y que traes filtro de barba. Con que no me digan que de frentón, pero bueno, eso también lo traigo. Mira, Diego dice que porque el señor es un economista. Tuvo aciertos en el lado administrativo y fue una muy, pésimos resultados deportivos. Eso es totalmente innegable. Y a mí una situación que nunca me gustó fue, por lo que empezamos a platicar este tema, la manera en cómo se trataba a los jugadores símbolos del equipo o a los exjugadores, incluso jugadores históricos. Aunque eso, lo de los jugadores históricos al final de todo acabó. ¿Te acuerdas que hubo una reunión de varios expum ahí en cantera cuando les presentaron las instalaciones y todo eso, ¿no? Y también fueron al Palomar y todo, pero mira, a ver, este... No, Canasha dice, pocas alegrías se transmitieron en Zona Puma. No, muchísimas. Yo me acuerdo del título de haber tenido el trofeo de campeones ahí en el estudio en el 2011. Ahí lo tuvimos, hicimos el reportaje de color, platicamos con los campeones, llevamos un par al estudio y todo. La verdad es que vivimos muchísimas alegrías en Zona Puma. Sí, oye, nos dicen que presumas tu sudadera. A ver. A ver, es que esta es de las que me gustan, mira. Sí, está chulísima. Es la actual. Está linda, vea que sí. Reconozcan, ahí sí, yo siempre lo digo. Sí, sí, sí. Independientemente del equipo al que le vayan, reconozcan que Pumas, por lo general, saca indumentaria padre, jerseys bonitos, diseños chidos. ¿Sabes qué? Desafortunadamente han estado mejor en las playeras que en los resultados últimamente. Oye, es él. Pero a ver, platícanos. Digo, lo has contado en muchas ocasiones, ya lo has dicho, pero tú, siendo catalana, naciste en Cataluña. Sí. ¿Por qué Pumas? ¿Por qué Pumas? Yo desde, o sea, cuando llegué a México con mi mamá, obviamente con el Barça tatuado en la piel, nací porque no me dieron opción, ¿no? Y, bueno, amo el Barça y soy culé hasta la médula, pero... Ese es otro problema que tenemos tú y yo, pero bueno. Sí, ya sé. Alonso es merengue, lo pueden creer, pero bueno, al menos le va a Pumas, al menos. De hecho, hay mucho, ¿eh? Siento que muchos de los que le van a Pumas de nuestra rodada son merengues. Es que nos tocó Hugo Sánchez. Pues sí. Sí, a mí no. A mí me tocó Hugo Sánchez de chavito, ¿sí, no? A mí me tocó Hugo Sánchez de chavito y yo crecí viendo a Hugo Sánchez con el Real Madrid, entonces por eso y más Pumas y Hugo Sánchez, pues por supuesto que le tenía que ir a Pumas. Pero mira, no, el Pumas y Barça, o sea, si hay alguno que otro, si hay alguno que otro. Hay muchísimos, hay muchísimos. Oye, pues entonces mi mamá trabajó llegando, empezó a trabajar en la UNAM y yo la acompañaba y recuerdo muchísimas tardes en Filosofía y Letras y entonces pues yo ya veía el jersey, sobre todo de Pumas, me llamaba la atención, de repente a mi mamá le daban boletos. Entonces la primera vez que fui a un estadio y a un partido fue al de Pumas. Y entonces pues siempre tuve como, como, o sea, no me volví a aficionada en ese momento, pero como que fue el primer equipo que sembró algo en mí. Y poco a poco, pues ya, nunca decía, ay, le voy a Pumas. De hecho yo fui porrista del Necaxa, pero siempre. Sí, en mí, siempre. Subiste unas fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca le fui al Necaxa, nunca me simpaticé tanto, ¿no? Lo hacía como porque me pagaban por trabajo. Sí puedo considerarlo mi segundo equipo, pero fue Pumas. Y cuando empecé en los medios deportivos y empecé a involucrarme aún más con el fútbol, pues ya me volví de hueso colorado y sí soy de las que se vuelve loca en los partidos y que voy al estadio lo más que puedo, pues ya tú sabes. Ya tú sabes, vamos a leer por aquí. Sí, 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 porque ya nos regañaron, ¿eh? Sí, Caciques dice que con razón huele mal por aquí. Ay, pues lávate las patas porque no te hagas que ni puedes oler, nada más te hueles a ti mismo. Por aquí dice Omar, nos manda corazoncitos. América 13 títulos quisieran, dice Humberto. Diana, yo la final del 2015 no la supero. Viajé desde Houston como siempre. Ay, es que esa final, porque lo más difícil ya lo habíamos hecho. O sea, parecía que lográbamos lo imposible. Allá Tigres nos había hecho cagada. Pedazos, pedazos. Sí, bueno, lo dijiste perfectamente. Aquí sí puedo. Y luego llegamos aquí y de repente el equipo empieza a, pues esa garra, ¿no? Que le conocemos, que nos ha enamorado de Pumas y de repente, pues se empiezan a meter goles y pum, a penales y bye. Oye, ese partido me tocó transmitirlo en cancha y estaba justamente en la portería en donde Pumas da la voltereta, donde todo el segundo tiempo anota los goles y también en donde Gignac mete el gol de Tigres. Entonces, ese fue uno de los partidos que más recuerdo y que más recordaré durante toda mi carrera. Y ese, ¿sabes cuál? El de la final contra Pachuca. Se hubo de noche increíble. Caía un diluvio. No sé si se recuerdan también, amigos. Ustedes, a ver, partíquenos. ¿Cuáles son los partidos que más se acuerdan en Ciudad Universitaria? Yo me acuerdo muchísimo de la final contra Pachuca. O sea, el diluvio que cayó, el himno de los Pumas fue increíble, fue extraordinario, de los mejores momentos también. ¿Ustedes cuáles son los recuerdos que tienen en Ciudad Universitaria o en algún otro estadio cuando jueguen los Pumas? Ahorita los leemos. Yo me quedé con que hubo quejas de por qué se tiró a esa portería donde estaba la porra de Tigres. Ah, bueno. A nosotros nos dijo el de la Federación que se iban a tirar a la otra portería. El de la Federación llegó y me dijo, oye, para que lo digas en la transmisión, ya se decidió y los penales van a ser en esta portería. Ah, ok. Incluso yo lo digo en la transmisión. Dos o tres minutos después, me parece que César Martínez, el que cambia y dice, oye, me acaban de decir que no, que va a ser en la otra portería. Eso se dice que fue el Tuca Ferretti. A mí no me tocó verlo, pero se dice que fue presión del Tuca el que hizo que tiraran hacia la otra portería. Sinceramente, yo no creo que haya tenido nada que ver. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos y seguiremos sufriendo. Pero mira, ya estamos hablando también de la final de contra Pachuca, que ese es un recuerdo positivo, ¿no? Sí. Y por acá también nos recuerdan la de Boca Juniors, sí, hijo, esa también, la de la Sudamericana. Yo la de Boca Juniors le iba antes a Boca Juniors. Era uno de mis equipos en el extranjero. ¿Ya le ibas a Pumas, Bobby? Sí, no, por supuesto. Le iba a Pumas, pero desde ese entonces Boca Juniors para mí no existe. Yo creo que ha sido el más grande robo que ha habido en la historia de los equipos mexicanos en torneos de Conmebol junto con otro que le hicieron a la América un año después, el Arsenal de Sarandi. Esos dos han sido realmente, no, bueno. Oye, me encanta porque la banda está escribiendo muchísimo y de repente me cuesta hasta leerlos porque ya se están explayando de plano. Me encanta porque ahora sí los que se quedaron pues ya la mayoría somos Pumas y eso está chido. No se trata de excluir a los demás, se trata de... No, son bienvenidos también. Sí, pero los que le vamos al equipo pues, oye, denos chance los miércoles de unirnos, de recordar momentos, no solo del programa de Zona Puma, sino del equipo, de lo que se vive al momento de la I-Liga. Si tienen alguna pregunta pues también háganos. Si no sabemos lo inventamos como siempre, no pasa nada. Alonso sabe muchas cosas que no sabemos los demás. Bueno, pregunten, pregunten. Pero no, no. Te están preguntando que cuándo la temporada de Me Caigo de Risa. Ay, no sé, pues ya antes de que pasara esto había planes ya, había pláticas, estábamos como a nada de, y ahorita pues todo está en el aire, chicos. Hay que tener paciencia. Oye. Como que lo único de Pumas Bonito soy yo, ¿no? Miren Alonso. Gracias, él. Gracias, gracias, sí, ya. O sea, no, digo, es que también están cerradas las barberías, entonces por eso me ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Oye, dicen que Iñak lleva nueve goles, o sea, sí, 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 nos ha... No, somos sus hijos. Es el equipo al que más goles le ha metido en el fútbol mexicano de Iñak. Yo cada que juega Pumas contra Tigres ya sé que va a ser uno de Iñak por lo menos. Ay, no, qué bueno. Oye, te mandan saludos desde Guatemala. Había alguien desde Perú también, abrazos hasta Perú. Te preguntan mucho de... Me caigo de risa. ¿Dónde está trabajando Maricel? Está en tu DN. Con Carlitos Moreno, ¿qué pasó con el conductor original? Yo lo veo... ¿Es para Fox? ¿Trabaja para Fox? Carlos Moreno trabaja en Fox. Sí, sí, sí. Está de comentarista en Fox, Carlos Moreno. Y Toño Moreno, que él es el que fue el original, él trabaja en el Salón de la Fama de Pachuca, allá en la... A un lado de la Universidad del Fútbol, Toño Moreno, que ha sido Puma de toda la vida, que ha estado en todos los diferentes medios, y es gran, gran, gran amigo. Va a todos los partidos de Pumas al Palomar. Ahí está siempre Toñito Moreno, aquí le mandamos un abrazote. Oye, ahora no me viene, prometo para el próximo miércoles traer una lista, pero si tú sabes alguna, Alonso, nos preguntan que si sabes de alguna página confiable para seguir de Pumas. A ver, es que a ver, mira, también te prometo, sí sé algunas, pero es que si digo una ahorita y hay otras que no, o sea, que se me olvidan, que también son buenas y no quiero hacerlo. Digo, te puedo decir que Notigoya, por ejemplo, en redes sociales, seguir a Notigoya. La Rebel está también en Instagram. Pero sí, te prometo que también les prometemos darles una lista más de páginas de aficionados y de gente que lo hace muy profesional en las redes sociales, hablando de Pumas. Alonso, ya nos estamos por el tiempo. Empezamos 7, si no son 7.34, y tú no nos has contado, y con eso vamos a cerrar, gracias a los que han estado con nosotros hasta el final. Así que dale, Alonso, dale. Estamos en el tiempo todos. Alonso va a decir exactamente qué pasó en la salida de Garío Verón. No merecía salir así por la puerta de atrás. Un histórico del equipo. La gente lo sigue recordando, queriendo, extrañando, y nunca se supo bien a ciencia cierta qué pasó exactamente y por qué se dio de la manera en que se dio. Alonso. La salida de Verón fue un, pues la verdad es que un pésimo, pésimo problema de comunicación interno en el club. Fue un pésimo manejo por parte del club, y también Darío Verón tuvo algunas circunstancias que, digamos, que propició ese mal momento, esa mala comunicación con la directiva en ese entonces, con Rodrigo Ares de Parga. Lo que pasó es que Darío Verón fue el primero en decirle a la directiva que se iba a retirar. Él fue el que le dijo a la directiva, señores, yo, este va a ser mi último torneo. Se los dijo al principio del torneo, y les dijo, yo me voy a retirar acabando este torneo. Y entonces en el equipo de Pumas empezaron a planear ya sin Darío Verón el siguiente torneo. Empezaron a planearlo con cuestión administrativa, cuestión de ver jugadores, cuestión de sueldos, cuestión económico, todo esto. Y es también el momento cuando a Darío Verón lo vuelven a convocar a Paraguay, a la selección de Paraguay. Si se acuerdan ustedes, él estuvo peleado y estuvo fuera de la selección paraguaya durante mucho tiempo. Al final, y antes de Rusia, en la eliminatoria para Rusia, lo vuelven a convocar, pero Darío ya había dicho que se quería retirar. Y cuando lo vuelven a convocar, Darío regresa con la directiva y le dice, oigan, ¿saben qué? No me voy a retirar. Quiero seguir jugando porque quiero ir al Mundial. Y entonces la directiva lo que dijo fue, bueno, pero ya nos habías dicho y nosotros ya tenemos planeado el siguiente torneo, ya tenemos planeado lo que vamos a hacer. Ay, pero es Verón, ¿qué importa? Yo también creo y por eso digo, estoy de acuerdo contigo, por eso digo que fue una pésima comunicación interna, fue un problema de comunicación interna, porque entre que Darío les había dicho que sí y después dijo que no, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas todo lo que pasó? De hecho, el último partido de Darío Verón es una... Se va expulsado Darío, no se va como tendría que haberse ido uno de los, yo creo que de los tres mejores jugadores extranjeros que ha habido en el equipo, en la historia, sin lugar a dudas, y meterlo dentro de los cinco mejores jugadores de la historia de Pumas. Pero se va de esa manera y la expulsión y que no se le hace un partido homenaje, que no se le hace una despedida como la que se debe, todo eso es porque hubo una pésima comunicación, porque terminaron peleados y a final de cuentas hubo una mala comunicación entre ellos. Yo estoy de acuerdo, yo creo que también que Darío se tenía que haber ido de otra forma, completamente diferente. Yo todavía espero que le hagan un partido homenaje y espero que vuelva a la institución de alguna forma. Pues nunca es tarde, ¿no? La verdad es que nunca es tarde para reconocer a un grande, así que yo tampoco pierdo la esperanza, todavía me hace mucha gracia cuando de repente, no sé si te ha... Lo has visto, Alonso, que es tendencia. Darío Verón es tendencia muchas veces porque es su cumpleaños o porque se recuerda a algunos de los históricos de Pumas o por cualquier cosa, entonces la verdad es que triste y habla mal de una institución a pesar de que la amamos y a pesar de la que queremos, de lo que lo queremos y si no de la institución, pues de una mala gestión, ¿no? Desde el momento. Además, porque te acuerdas que lo habían apapachado mucho antes, le habían dado una playera, si no mal recuerdo, con el 400 en la espalda, los partidos de su carrera, no me acuerdo qué número, perdón, se me olvidó, si alguien nos dice ahorita qué número traía en la espalda, la playera que le dieron cuando afuera de Biblioteca Central presentan al equipo, lo habían apapachado mucho, lo habían tratado muy bien y todo y después salió muy mal, incluso la conferencia de prensa, me acuerdo, pero salió Sergio Egea ahí a dar unas palabras en una mesa, este, mal acomodada. Aquí dice Luis que para DT, ¿qué onda? ¿Darío? Sí, no sé si esté haciendo el curso, no sé si lo tenga, pero sabes que sería un trancazo, digo, ahorita está perfecto Michelle, pero sería un trancazo, yo lo que quiero es verlo de vuelta. Y luego ponen catorce, cuatrocientos, 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 eso, están súper pendientes y al tiro, los amo, carajo. Por eso los queremos a todos y además está de pelos porque en Zona Puma, ¿te acuerdas él? Cuando leíamos las preguntas que nos las pasaban porque era por teléfono, ¿te acuerdas al principio? Sí, 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 claro. Aquí está increíble. Está buenísimo. Oiga, pues ya casi nos vamos, yo a las ocho tengo una entrevista en el canal de Donald Margood para que no se la pierdan, vamos a estar cada miércoles aquí, Alonso, ¿te parece? Me parece perfecto, nada más antes de irnos, él rapidísimo, nos preguntaban a quién seguir o de dónde pueden sacar información, nuestro compañero en TUDN, Julio Ibáñez, arroba Julio Ibáñez, él es el encargado de estar siguiendo al equipo y acaba de sacar ayer en redes sociales la noticia de que ya los que estaban por terminar contrato, Alan Mozo ya está palabrado, ya está palabrado Quintana, Iniestra, el tema de Barrera y de Malcorra, todo indica que se van a quedar otra vez y el pollo Saldívar también parece que se va a quedar otra vez, el que va a regresar a Necaxes Martín Barragán es el único que no se va a quedar, pero ahí pueden seguir a Julio Ibáñez y él también puede tener la información y si quieres platicamos la próxima semana de planes a futuro y que nos pregunten de qué quieren oír, qué quieren que platiquemos. Ya vi muchos que quieren hablar de Saldívar, entonces me encantaría, Alonso, que para el próximo miércoles arranquemos esta transmisión hablando de nuestra opinión acerca de Saldívar y de lo que creemos debe suceder en la portería, ¿te late? Me parece perfecto, Cel, y la verdad, te digo algo, me dio muchísimo gusto ser esta Zona Puma contigo, estos horarios se extrañan mucho, se extrañan estas épocas y oye, está increíble toda la cantidad de mensajes, gracias a todos, perdón por no haberlos mencionado a todos, pero sí los hemos estado leyendo. Se me pasó de volada, prometemos, ahorita la verdad es que fue un poco improvisado esto, fue la necesidad de hablar, de tener un espacio para hablar de nuestro equipo, Alonso me habló, no lo pensé dos veces, dije, pues venga, lo armamos, nos vamos a organizar mejor también para leerlos porque ahorita mismo, o sea, preguntan y preguntan Alonso y esto es una locura. Sí, muchas gracias, mira, arriba las chivas también dicen, bienvenidos todos, hasta Ecuador, ahí está, también hay que invitarlo Alonso. Sí, perfecto, mira, si tú le sabes mejor esto de la tecnología, el rojo también tiene 800 anécdotas de Zona Puma, es muy buen cuate, de hecho, yo lo conozco gracias a Zona Puma, al rojo. Pues, y así a jugadores, vamos a ponernos las pilas y los sorprendemos con personajes de... No sé si sepan usar el Instagram, no sé si sepan usar el Instagram, pero mejor que yo si la van a hacer. Seguro que sí, pues les mandamos un beso, dicen que si tienes TikTok, Alonso. No, no, afortunadamente todavía no, ya, este... ¿Qué pasó? Después de verte, después de verte en TikTok, me da pena, ya, métanse a mi historia en Instagram también, para que vean los ridículos que hago también hoy, le hicimos un video a Emanuel, cantamos la chica de humo todos los expresos de la vida. Muy bien, traías todo el flow, Alonso, muy bien. Por eso no hago TikTok, el... Ah, felicidades, abrazo, Joaco, abrazo, está en Querétaro, el otro día estábamos echando un tequilita en Zoom con el Capi. ¿Ah, sí? Muy buen amigo, el Joaquín, ese es otro que también lo pongo. ¿Ya sé? Sí, lo conozco. Tienes que contar muchas cosas. Perfecto, oye, aquí ya nos dicen que a qué hora empieza el programa, o sea, ya... Pues mira, va todos los miércoles a las 7, va, aquí los vemos. Ahí estamos, ahí estamos. Goya. Gracias, él, cuídate. Besos a todos. Ay. 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 Gracias por ver el video